La sin prisa Dale, que me voy Eso es el Geto Bits Desde Cibaté Toda la guía y toda la una energía para mi hermano Mientras tú eres en paz que componen este himno De la vida a la muerte por los siglos de los siglos De la paz a la única de deponos de principios De la vida a la muerte por los siglos de los siglos Todo fin es fin que llega en la valencia sustancial Y una mal en cada manco de cambio en tu potencial Vibra tu linaje de culpas de todo mal Y verás lo que se oculta en tu marquilla universal En este martin eras poseen con de la palabra Cerramos propares cuando el maligno nos salda Salgamos en rincones con medicina de Gaia Fumariales, proyectores de luz que nos acompañan Viajando en vibraciones como lo es el sonido Recuencias que se alteran y se mezclan con labidos Temos de sentido para llegar a tu eído Para alumnarnos el suelo y de quien lo has sentido Todo es vibración y todo funciona por siglos Si quieres algo adentro no demores en tecido En cremarlo, en crecerlo, en soñarlo En traerlo a este plano, en silencio Hasta que logres vivirlo Hoy ya se encuentra el buen hijo, buen hermano, buen amigo Buen humano en el camino, un arbitro, un lucretino Darle la mano al camino, mi mejor que un quincearito A otro camino, por medio arrecarnado, haber nacido Nada hermosa, todo se mueve Que homenía sagrada hasta en un topo de nieve El espíritu mira, el alma nunca muere La acción es lo que hace que tu esencia se acelere Conocimiento sin acción solo es información Por eso se equilibra la mente y el corazón Eso es el grito beat La vida lamentada Ley de pan, ley de pan, ley de pan, ley de pan Ley de pan, ley de pan, this, this Simpleza se avanza, de cada paso se atende No piensas quien te alcanza, el camino es diferente Quien compite, se cansa, quien comparte, comprende El proceso y el progreso de sus secretos docentes Todo en su momento, atento a las señales Números, colores, simbologías, cartales Personas, lugares, plantas, animales Atento a los coidos, las cien de sus portales Comprende los siglos, somos un punto en el mundo Los intereses humanos, siempre un enfoque profundo La luna acompaña siempre al número uno Para entender el vida, sin risame uno El raro es una dieta para desatar los tiempos La rama sin justicia es que a mi país tiene un huevo Sin risa se pisa este eternito oscuro Llevando en la luz el tráculo en la que pudo Paciencia, en esta eterna existencia Llega el heredad de acuario, el despertar de conciencias Tú eres la evidencia de la divina esencia Hijos de la luz proyectando su herencia Paciencia, en esta eterna existencia Llega el heredad de acuario, el despertar de conciencias Tú eres la evidencia de la divina esencia Dijos de la luz Si no van con calma como el ciclo de una palma Un rapello con el alma cuando se enciende la llama Alto vibras cuando amas, cuando sientes el dar más Desarmas el ego, fuego de una vida vana Van a hablar mal de ti Si no piensas como ellos Solo dejo huella puyo a verlo cuando me estrello Un simple humano que no siempre me ha domido Que está en contra de mi gusto y justo crezca en mi bello Mi misión de hecho es el servicio desde el pecho Desde el corazón, ojo, coros, patro y lo aprovecho Mi misión de hecho desde el inicio del proyecto Esos miles de ideas que es proyectiva y bien hechos Gracias a las chingas que me llevaron la imbada Al nada agradezco el llevarme la quimbolla Su luz me acompaña donde quiera que vaya Me enseñan que aquí va el más amor que agallas Paciencia, en esta eterna existencia de galera de acuario El despertar de conciencia Tu eres la evidencia de la divina esencia Hijo de la luz proyectamos su herencia Paciencia, en esta eterna existencia de galera de acuario es despertar conciencias, tú eres la evidencia de la divina esencia, hijos de la luz proyectamos su herencia, agradezco a la guarda, al que brilla a ti, te puedo enseñarme un rap, que comparte y no compite, al aire y calentos por las joyas que me diste, sobre esta cultura que perdura y no persiste, gracias a la integración, inhumana conexión, compartir para la medicina y sacación, experiencias únicas de superación, aliquilar a tu gracias por acordar quien soy. Muchas gracias familia, eso es muy bien.